En el concepto de lo que venimos haciendo desde hace un tiempo, es un equipo que el 70% del equipo lo viene jugando hace ya dos años seguidos, y venimos creciendo, no nos sobra nada, somos un equipo que tratamos de jugar, de que metemos, corremos, y a veces las cosas salen y a veces no. Sabíamos que jugábamos contra un gran rival, habíamos visto mucho de este equipo, porque en el sur mucho no se conocía y yo sí, entonces estudiamos un poco el funcionamiento de ellos para poder condicionarlo y ver nosotros aprovechar lo que es pelota parada y las contras. Bueno, salieron todas hoy, aprovecharon la que tuvieron a fondo en el primer tiempo, en el segundo un error defensivo en la salida de Esportivo, golpearon en los momentos justos. Sí, se golpeó en los momentos justos, siempre el local está obligado a salir y a ganar, y a través de eso se generan espacios, entonces tendríamos que ser inteligentes para aprovechar esos espacios que pueden quedar en el local, y fuimos inteligentes. Tuvimos gente que la pudo aguantar arriba, pudimos jugar por momentos, y bueno, y mantener una intensidad alta de presión en todos los sectores de la cancha, y así juega Villamitre en todas las canchas, afuera, presionando en todos los sectores. Bueno, a ver, ¿para qué está Villamitre? En un nonagonal sur muy parejo, donde no hay ningún cuco. No, está para seguir creciendo, nosotros vamos partido tras partido, vamos invicto, dos empates y un triunfo, y no hay que enloquecerse, hay que mantener la calma. Es parejo el torneo. Es muy parejo, este equipo de Esportivo Las Parejas tiene muy buen equipo, tiene un muy buen funcionamiento, Johanse es trabajador, y espero que una derrota como esta no altere la situación del club. Es raro lo Esportivo, goleó por Copa Argentina a Unión de Sunchales, y en el nonagonal por ahora no encuentra el rumbo. Bueno, porque el fútbol es así, el fútbol es así, pero yo creo que con este funcionamiento y con las individualidades que vi yo, hoy acá de cerca, Esportivo tiene un muy buen equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!